Música Dicen que las letras tienen que tener carra Yo digo que pongo mis huevos y el que quiere los agarra Rap para mi boys, cabrones y macarras Aunque aspirantes a maestros atienden cuando el avan y narra Los baja de la parra, el chico tiene carra El flowman de Mallorca con dos palmos de barra Rimar es algo fácil, ¿eh? ¿Quién no lo sabe hacer? Los chupos hacen lo difícil y que luego fácil llegue a aparecer Pegándote el sol en el tarro y haciendo un calor que te torras Me quedo en la playa en la barra fumando petardos mirando las tortas Si estás lenta, escalada, si tomas el sol con ganas Llegarás a ser algún día de los de la playa, el mix vulcan Mi hobby, enfermedad y rapear mi medicina Desde que se me pasó la edad de poder bailar en cada esquina Mallorca mi provincia y Palma mi ciudad Y el vínculo se sale y no lo podréis evitar Y hay muchos por ahí que escriben y no saben de qué va esto Yo hoy seré el cuchillo y yo sé el cuello donde está puesto No me intimidan miradas y tampoco vuestro matiz A la van y solo le intimidan a la van y con papel y la rica Que se enteren en España, en Mallorca estamos en la onda Y que no venga ningún desgraciado diciendo que esto es una moda Se las dan de duros y luego se rompen cuando llegan su condena natural Y a ver quién es el que me frena A ver, tabernero, tome nota de lo que quiero Lo mejor para mi gente y que no nos falte el dinero Sexo, buen rap, mujeres para bailar y estar en paz Y amor y un micro para rapear, reventar tu local Y un beso para las solteras que no busquen compromiso Y que no le den la llorera Aviso que sin permiso puedo acabar en su piso Morenas o rubias doy amor sin ser un puto glamuroso Clevoso cogiendo el control, acosando cada rey Creando sensaciones, pasión, Mallorca es una rebelión y perversión Yo no soy un cantante, esto no es una canción Sino un bivoy que la lamentación duerme en mi habitación Es por ambición Y sé muy bien siempre lo que me digo Eminente es que os jodan a todos, dejadme a mí solo que sigo Somos difíciles y bastante imprevisibles Chicas, entre vosotras y yo soy un amor imposible Estúpido y borde, descontrolo cuando cojo el micro Disfrútalo, ignorantes se cogerán de los pelos conmigo Y sin amigos, pero con una vida por delante Tentando a la mortal constante, mi gente me tiene ese frente En tercera parte, de que cualquiera no se entera del tema Rápido Mallorca coge color como 10 temperas De veras, a que esperas, sabemos a lo que aspira Digas lo que digas, Mallorca huele que a pesa Pero me gusta su olor, por favor, esta es mi isla Si vienes de fuera, te vamos a poner las pilas Ché, quiero beber porque todo el mundo bebe Vacilo porque el micro me queda como el chupete o un bebé En el show, ¿quiénes son los flow? ¿Quiénes son los que tienen el estilo más rápido que el Superman? ¿Quiénes son los que tienen letras para parar un tren? ¿Ven o no ven? ¿Pero saben quién? En el show, ¿quiénes son los flowpans? ¿Quiénes son los que tienen el estilo más rápido que el Superman? ¿Quiénes son los que tienen letras para parar un tren? ¿Ven o no ven? ¿Pero saben quién? Si sufre y estás triste, no te chutes insulina Ponte rap en el misman y sal de la rutina Vivo en esta isla, mayor que india cura ceba y eba Estos hermos ponen de fumar, la mar me va Llemas, esquemas, temas, es lo que traes La rabia te come por dentro y de estos tíos, ¿de dónde salen? Aquí tú desempaculades civiles a las mías Hardcore en Mallorca no lo había y hoy sí, ¿quién lo diría? No aguanto las creídas estiradas que van de guapas Paso de su culo pa' chulo yo, que soy del vínculo En Mallorca hay mucho rap y en tu cara el vacilón A Mallorca raps y vacilón, necesitaréis preparación Así que, Mallorca está en la onda, no agarros el pantalón Que esta maqueta será la bomba y vosotros la onda de extensión Rap, te quiero más, que verán el agua fría más Que a Juan Carlos da Sofía y más, que un yo que a su heroína queda Quiero que te creas que te quiero Para así poder ser libre y tener siempre mi agujero Pero, quiero que sepas que disfruto al verte disfrutar entre Caribe y algo más Aunque disfruto más, pudiendo gozar a cien personas Soy un pitruán, un vividor, un busca vidas Aniquilador de bebidas, asenta vidas hasta champán Sin planes de gran cano y tu rey más aniquilada Fundiendo tu armadura con el meado de su pilina No sé dónde piensas llegar teniendo prometa Que tu maqueta llegue a sonar algún día la ruta del águila De mí ya puedes hablar, mierdas hasta reventar Pues bien, sabes que hoy conmigo no puedes calamar Lento intento llevar el temor Pero me acelero jodiendo al más violento Me unto con un cuento y entro en este cuento Y mira tío, no sé por qué Veo que tú lleváis el mismo pensamiento Pero si es esto un flipao, si se cree el rey del mambo Si que el rober el culo se ha bugeao y a mi rabo aún le sobra mango Tango, tanga, goma el tangador que tanga Todos y tantos tangas tengo ya que mi cajón no cabenga y un boss Vuelvo a entrar, soy una puta organa rapeando Ando improvisando y dejándolo todo controlado Y escucho a la peña en directo y por cierto que es una pena Que me aburlan tanto y no se corten las melenas Necesitaréis a la marina para cubriros de este ataque Tengo un dj como tanque y un productor que pone minas Mantente al margen que hoy estoy saliéndome Siis podríais estar ahí todo el día en el público mirándome Escucharme o ignorarme pero no podréis olvidarme ni enfadarme Porque vuestro rap no suele preocuparme Ponme como quieras a mayor cara defiendo yo Palma de los galgos, de todos los callos Sin fallos, la salsa rosa me da el mismo asco Que la confianza, el amor, todo eso es un puto chasco Colaboro con el recopilatorio para demostrarle a España Que aquí es la pica, aquí le vamos a dar mucha caña Añagafa para atrapar mentes como aves en el campo Escupo en el partido popular y en todos los demás grupos Fascistas, jodeos, veo otras apariencias en un sostén Ponen esidad aparte pero es normal que no ronen Vengan a Mallorca y verán que aquí hay flow Si no, decíssele a la peña de los galgos o el Capitón En el show, ¿quiénes son los flowpans? ¿Quiénes son los que tienen el estilo más rápido que Superman? ¿Quiénes son los que tienen letras para parar un tren? Ven o no ven pero saben quién En el show, ¿quiénes son los flowpans? ¿Quiénes son los que tienen el estilo más rápido que Superman? ¿Quiénes son los que tienen letras para parar un tren? Ven o no ven pero saben quién Óyete, sintonízate primo Que Mallorca está en la onda La isla de las ensayas me da su calor como microondas Y el tema está caliente y mis palabras son profundas Y al hablar del rap mallorquina espero que no te confundas Y es que entra el vínculo fuerte y sin llevar fundas Rapis leño 100% palabras rotundas Y es que si creéis que no hay movimiento en esta zona Estáis equivocados porque para el vínculo el rap es metadona Y es que Mallorca está en el mapa y todos vamos a chapa El rap aquí extrema como los bombones trapa Atrapa ya el mensaje y pone punto al engranaje Que venimos dispuestos a dejarte hecho un traje Que fue lo que traje, rap puede ser Que quede claro que aquí nadie se va a esconder Y es que hay ganas de joder en alto Y desde Palma representar nuestro asfalto Y con orgullo lo remarco Que ya veréis cabrones que no saldremos del marco Y con un par de cojones como la vida de un narco Bien, bien Daos cuenta coño que en la isla también hay ambición Si no no habría motivo alguno para hacer esta recopilación Cuantos micrófonos en on hay Esperando competición hoy por ahí Infinidad verdad Pues ya está entre fiesta y fiesta Mallorca se manifiesta Que me ruido y no dejándote a dormir la siesta Despierta ya y abre los ojos Que por algo será capullo Que decimos las cosas claras y sin despojos Yeah, se siente ahí esa base Yeah Bien Música 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 Música